La Máquina Si me ves llorando, o cuando estoy sufriendo, tal vez estoy pasando por un mal momento, no sufro por amores y lloro a la escondida, lloré de la sábana, el amor a la la lluvia divina, besando en la chica que me besó y que me rompió el corazón, y que mucho me acarició, y llenó mi vida de amor. Y me dan tus besos y las caricias, allí hicimos el amor, y ella embarazada quedó, y ahora mi mujer se enteró. Con su caricia y amor, me rompió el corazón, me rompió el corazón, con su caricia y amor. ¡Epa, epa! ¡Oba, mía! ¡Ya lo sabía! Me miras y te miro, nos quedamos mirando, a poco rato, siento que me estoy enamorando. Me miras y sonríe, con esa boca tan chula, que estoy enamorado, yo nunca me dudas. Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón. Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón. Me miras y te miro, nos quedamos mirando, a poco rato, siento que me estoy enamorando. Me miras y te miro, me miras y te miro, me miras y te miro, y así se me acelera de poco a poco el corazón. ¡Luna llena, luna llena, luna llena! Bajo una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte, mi amada, mil cosas bellas que en el momento preciso, robarte un beso que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo. Quiero decirte que te amo, desde aquel día que tu mirada chocó, con la mía nunca te pude borrar, de mi recuerdo, desde ese instante yo sé, cuánto te quiero. ¡Aquí no lo pongo! ¡La máquina! Tengo una muchachita que está bien buena, es como flor hermosa con su melena, tiene los ojos grandes con verdes picos, y una carita tierna y su linda es fiela. Tú eres mi amor, cuánto yo te quiero, una muchachita que amanea y linda yo te respeto. Y tú eres mi reina, también eres dueña, de mis sentimientos y mi corazón para ti es entero. Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero, una muchachita que amanea y linda yo te respeto. Y tú eres mi reina, también eres dueña, de mis sentimientos y mi corazón para ti es entero. La maleta y en la cama, preparando tu viaje, un billete de ira y en el alma coraje. En tu cara de niña, si adivina el empado, por más que te enojas quiero estar a tu lado, y pensar que me dejas, por un desengaño, por una aventura que ya te había olvidado. No quieres mirarte, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quiero. Si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. La 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 Gracias.